Música Sin duda la noticia del día que ha colmado la agenda local Es la firma del acta de intención para la creación del parque científico y tecnológico del Gran Río Cuarto Este proyecto que en su comienzo parecía ambicioso pero ya está muy cerca de su concreción Es por eso que estamos acompañados de Gonzalo Castillo, presidente del clúster tecnológico de Río Cuarto Bienvenido, buenas tardes, vamos a estar hablando de este gran proyecto Bueno, buenas tardes Vane y gracias por la invitación como siempre Muy agradecidos por darnos el espacio para contar un poco lo que estamos trabajando Gracias a ustedes también por acompañarnos siempre en estos espacios Porque es un proyecto muy importante hoy, todos han hablado y estamos hablando de esto Porque como lo decía en la presentación, muchas veces se pensaba que este proyecto era ambicioso Había muchos actores que intervenían en este plan Y sin embargo ya estamos cada vez más cerca de tenerlo ¿Cómo fue este camino? Sí, la verdad que sí, hoy una alegría enorme llegar a este punto En el cual ya tenemos un compromiso formal de conseguir alguna financiación para comenzar Y es fruto de un trabajo que venimos trabajando hace dos años o un poco más Cuando formamos la mesa TIC del Gran Río Cuarto En el cual hay tres actores fundamentales Son los municipios, la universidad nacional y la parte privada a través del clúster Y la verdad que fueron dos años de mucho trabajo, de muchas reuniones De rodearse de profesionales porque esto la verdad que no fue un trabajo improvisado Un trabajo de muchas horas de estudio Hemos buscado profesionales especialistas en el tema Se hizo relevamiento de los distintos lugares en los cuales se podía establecer el parque Tuvimos asesoramiento de profesionales de la provincia de Mendoza En los cuales ellos han tenido experiencia ya en la creación de polos y parques tecnológicos Y la verdad que bueno, este trabajo por suerte está ya prosperando Y ya tenemos una base sólida en la cual trabajar La Municipalidad de Río Cuarto nos cedió la posibilidad de establecerlo el parque En esta manzana 48, que es un lugar de la ciudad que está relegado hace muchos años Y la verdad que se encuadra en las necesidades que hoy tenemos Y bueno, estamos muy contentos de que se dé De que podamos seguir trabajando en esto Y bueno, hoy avanzamos claramente en la firma de este acta de intención En la cual la provincia también se compromete Al igual que las partes que ya estamos trabajando en la mesa En comenzar a financiar este proyecto Que claramente va a llevar unos años Inicialmente ya tenemos por parte de la Municipalidad A través del presupuesto participativo Presentamos un plan de mejora para lo que es el espacio verde del sector Y eso por suerte los vecinos lo votaron, lo eligieron Eso fue una partida presupuestaria que los vecinos lo decían Los vecinos justamente hace años que vienen reclamando Que se refuncionalice este espacio Si bien es un lugar histórico para la ciudad de Río Cuarto Pero daba hasta pena haberlo abandonado de esa manera Por eso encima que se implemente para un proyecto tan importante para la región Es una alegría para todos, ¿no? Totalmente, uno en mi actividad privada uno está muy vinculado a la industria Y cuando lo vemos ahí en lo que es la manzana 48 Esa fábrica ahí que está un poco abandonada La verdad es que nos genera, no sé, una cuestión muy movilizante por dentro Y el hecho de que se haya decidido hacerlo ahí La verdad es que creo que tiene un valor agregado Creo que va a generar un impacto en lo que es la región Y principalmente en ese sector Que lo vamos a medir en el corto plazo Esto es una realidad Imagínate que ese sector de la ciudad que está relegado y postergado Que no hay demasiado servicio Esa infraestructura muy vieja Que es un riesgo también para ese sector Imagínate que ahora se va a transformar en un polo En donde van a trabajar probablemente alrededor de 300, 400 personas por día Donde va a haber necesidad de llevar medios de transporte Con acción a internet de alta velocidad Porque las empresas necesitan eso O sea, se va a valorizar bastante Y va a generar un impacto en el sector Claramente en el poco tiempo Y también pensándolo un poco más a mediano y largo plazo En que la ciudad también comience a capitalizar esto Y deje de ser no solo una ciudad agropecuaria Sino una ciudad tecnológica La universidad crea todo el tiempo profesionales Que muchas veces lamentablemente por la situación Tienen que emigrar a otros lugares Y bueno, el compromiso y la obligación que tenemos Es tratar de retenerlos Entonces lo que vamos a lograr creo en los próximos años Es poner a Río Cuarto en el eje de la discusión Y sentirnos creo parte de un nuevo polo tecnológico Un lugar donde van a crear seguramente muchísimas empresas nuevas Sumadas a las que ya existen Emprendimientos que surgen de la misma universidad Profesionales, jóvenes profesionales Que comienzan una startup Y probablemente estando trabajando todos en conjunto En el mismo espacio físico Surjan proyectos nuevos Y la capacidad claramente de encontrar inversionistas Porque las empresas privadas buscan invertir en este tipo de proyectos Creo que va a ser un impacto, la verdad Muy interesante, muy importante Y bueno, esperemos que lo podamos ver y palpar en el poco tiempo Este proyecto, como vos lo mencionás Ya tiene un lugar específico Ya hay un plano ¿Se sabe de algunas empresas específicas, concretas Que puedan estar participando? O por lo menos, ¿a qué áreas se dedican? Mira, sí, hemos trabajado Bueno, se ha armado una carpeta muy interesante Con muchísimas propuestas Hemos analizado la condición real del lugar Lo cual nos permitiría en el corto plazo A lo mejor, refuncionalizar parte de los edificios que existen Y hay claramente intención para que se radiquen las empresas privadas También parte de la extensión de la Universidad Nacional Que van a un centro de investigación, laboratorios La Universidad a través de la Secretaría de Extensión Está trabajando fuertemente en la mesa Y bueno, hay interés concreto en trasladar esto ahí La idea de funcionamiento es que sea un centro de transferencia tecnológica La Universidad que genere los recursos Los cerebros, la materia gris Se pueda transferir al sector productivo Que son las empresas privadas Entonces, claramente desde parte de la Universidad Va a haber esta intervención El Estado Municipal va a aportar Y seguramente va a trasladar Todo lo que es la Secretaría de Modernización La parte de Gobierno Abierto Y de las empresas privadas Ya hemos hecho relevamiento internamente en el clúster Hoy tenemos 5 o 6 empresas Que tienen la necesidad puntual De tener espacio físico Por lo cual son las que primero se radicarían Hoy las empresas del clúster Están compuestas por empresas de software De ingeniería, de robótica, de automatización Pero la idea de polo científico, tecnológico Hace que esto se abra a otras áreas Hoy muy bien lo decía el ministro Estamos pensando en empresas de biotecnología De nanotecnología Que seguramente van a comenzar a surgir Porque está el ecosistema dado para que esto ocurra Por lo cual creemos que no solamente van a ser empresas de software Sino de tecnología Que hoy es transversal a toda la ciencia Entonces lo vemos muy interesante Y bueno, concretamente, seguramente en este año Se va a avanzar en lo que es la parquización Y poner en valor toda esa área Que está bastante contaminada con chatarra Y seguramente a principios del año que viene Ya podemos ver a lo mejor las primeras intervenciones Lo que tiene que ver con los edificios Y el espacio para que generen, por ejemplo, co-workings Para que vayan estudiantes y emprendedores O tipo freelance a instalarse ahí Y empezar a convivir y generar que esta sinergia Tome un poco más de velocidad Claro, porque esta movilidad también Se va a contagiar a toda la ciudad Y como lo decías Hay una retroalimentación Si bien estamos en una zona agropecuaria Muchas veces se necesita el desarrollo de la tecnología Para esta actividad Y la materia prima que le devuelve, digamos, a las empresas O sea, es un ida y vuelta Y se va a generar toda una movilidad de trabajo Económica, política Que va a ser muy interesante para la ciudad Sí, claramente Río Cuarto es una ciudad industrial Agropecuaria por excelencia Pero creo que el establecimiento De la Universidad Nacional aquí en la ciudad Genera un impacto que es innegable Hoy tenemos muchísimos profesionales Que lamentablemente por una cuestión De que no hay plazas Se tienen que ir de la ciudad Tenemos profesionales en otros países Que son eminencias Y la verdad es que un poco el espíritu Esto es tratar de retenerlos, claramente Y que Río Cuarto se transforme En una ciudad también del conocimiento Como lo decía esta mañana el ministro Esto es apostar al conocimiento A la industria del futuro Porque la verdad es que las industrias del futuro Han dejado de ser las petroleras Como fueron muchos años Y hoy son las empresas de conocimiento Las empresas que están basadas En la materia de las personas Y creo que creemos desde el clúster Que claramente Río Cuarto tiene un perfil Por, como te lo vuelvo a decir Por la gran universidad que tenemos La cantidad de emprendedores Hoy hablamos en una reunión que tenemos Después de la firma del acta Con distintos actores Con la gente del centro comercial Por ejemplo Y decimos lo increíble Y la cantidad de emprendedores Que han surgido de la ciudad Algunos que ni siquiera han llegado A pasar por la universidad Pero por ejemplo Egresados del colegio industrial De los colegios técnicos de la ciudad Que han impulsado de una manera increíble Significativa el desarrollo local Imaginate que esto Se lo pudiéramos potenciar aún más Con este centro de polo tecnológico Una problemática que tenemos muy disaído En lo que es el emprendedurismo Es que muchas veces los jóvenes O los emprendedores Cuando inician No tienen la contención necesaria De decir Che, ¿dónde invierto? O alguien que me preste el dinero O el espacio Para comenzar a trabajar Y funcionar O solamente acercarme a las ideas Para que yo no tenga los problemas Que siempre ocurren Cuando uno comienza a emprender Y claramente Este polo tecnológico Va a venir a cumplir eso Una especie de protección Para los que recién comienzan Y claramente También que sea un efecto contagio Porque más gente se sume A esta cuestión Que creemos Que es claramente el futuro Como esta mañana se habló Muy bien En los distintos actores Que tuvieron la posibilidad de poner En que es el futuro Del mundo Va hacia ese lado A tratar de siempre Estar innovando Y bueno Tenemos una posibilidad Creo que única Para que lo podamos Capitalizar aquí en Ciudad Así que estamos muy felices Por eso Y Gonzalo ¿Cómo manejan el tema Del financiamiento? Porque ya mencionas Pasos concretos Que van a seguir El tema de la parquización La refuncionalización De los edificios Que ya existen ¿Cómo van a estar manejando Financieramente esto? Bueno La parte financiera Claramente tenemos Un presupuesto Hemos estado haciendo análisis De lo que costaría Por un lado Poner en valor Lo que existe Tratar de recuperar Los edificios existentes Que la verdad Tiene una arquitectura Bastante interesante Creo que hay algunos edificios Que son potables Para poner en funcionamiento Y claramente Hay una inversión Que hay que seguir haciendo Para poner Y seguir construyendo Las cantidades de oficinas Y espacios Que son necesarios Por un lado El municipio Puso a disposición El terreno Que es la parte Seguramente más importante El espacio Para que esto se dé Es una inversión Bastante importante En parte del municipio Por otro lado Nosotros presentamos El presupuesto participativo En el cual Los vecinos votaron Y eligieron Lo cual eso nos otorgó Unos 2 millones y medio De pesos En que esto ya está firmado Estamos próximos A ponernos a trabajar En los próximos 30 o 60 días Que eso va a ser Una parte Un poco más tangible Para el vecino Que va a decir Bueno Vamos a limpiar el sector Y vamos a hacer Una plaza tecnológica Una plaza Con bastante innovación Sustentable Y posterior a eso Hoy el ministro De industria De producción Perdón Manifestó Que bueno Esto podría encuadrar También como Lo que aplica Para la ley De parques industriales Lo cual La provincia Tiene asignada Partida presupuestaria Y seguramente Esas partidas Se pueden aplicar Para que comencemos A trabajar Y bueno Por otro lado La provincia Hoy manifestó Y en la firma De este acuerdo La intención concreta De financiar A través de aportes No reembolsables Para la infraestructura Y el lugar Y como tercer punto Que creo que es También bastante loable Y interesante Es que las empresas privadas También van a invertir Las empresas tienen La decisión Y la convicción De que esto Va a prosperar Y funcionar Siempre y cuando Haya una inversión También de dinero Y bueno Claramente El interés está Y hay hoy Particularmente Personalmente Hay algunas empresas Que ya tienen El interés Formado Y el compromiso Asumido Para que Cuando esto Tome la forma Jurídica Legal que debe tener Para que los terrenos Puedan cederse Y venderse A los privados Va a haber Una inversión Del privado También Entonces Creo que es muy importante Porque claramente Se ve compromiso De todas las partes Se ve mucho interés Para que esto Prospere Después de la firma Tuvimos una charla Bastante informal Con los actores Ahí de la mesa Y todos manifestaban De una manera Muy elocuente Lo que esperamos Y lo que pretendemos De esto Y claramente El compromiso Se ve Así que Económicamente Es una inversión Importante Y seguramente Se va a ir Prorrateando Entre distintas instituciones La provincia Va a hacer este aporte Así que Creemos que En los próximos meses Vamos a tener Novedades interesantes Y vamos a tener Una idea Hoy lo que se presentó Fue un anteproyecto Con los planos La municipalidad Puso por ejemplo A disposición El equipo de arquitectos Para trabajar en esto Y hay un anteproyecto Pero eso se va a ir depurando Y va a ir tomando forma En la medida De que bueno También hemos abierto La invitación De que otros actores Vengan y participen Y opinen Y den sus ideas Su visión De lo que debería ser Así que Si bien hay este interés Genuino También vamos a ir Tomando forma En la medida De que bueno Vaya dando El proyecto La forma que va a tener Finalmente Más allá de este gran proyecto No puedo dejar de preguntarte Sobre el final de la entrevista Como representante Del sector productivo ¿Cómo ves El desarrollo Del económico Político De la industria En el contexto Actual que estamos viviendo En la Argentina Que por supuesto También nos afecta A la provincia de Córdoba Totalmente Bueno la verdad Que es un tema Bastante sensible Nosotros Como bueno Como parte privada Hemos mantenido reuniones Con distintos sectores La verdad que Bueno si Vemos claramente Que hay una Desaceleración En la economía Vemos que hay Algunos problemas financieros Bastante importantes En algunos rubros Y bueno la verdad Que bueno Esto afecta A todas las empresas Las empresas de software No son ajenas A esta problemática De tal manera Que bueno Vemos un panorama Que bueno Seguramente Hay que revertirlo Particularmente Ese actor tecnológico De alguna manera Está en una burbuja Protegido De muchas cuestiones De este tipo Las empresas hoy De Río Cuarto Que están en el rubro De tecnología La mayoría exporta Los servicios Y no tiene Un impacto En los costos Como tienen Las tarifas de energía Por ejemplo En otras industrias O las tarifas de gas La verdad que nosotros Nuestra materia Prima de trabajo Son las personas El conocimiento La productividad Que tienen Los empleados Que trabajan En nuestras empresas Por lo cual El capital nuestro Es las personas Y no nos afecta De manera directa Lo que se vive En la macroeconomía Así que Bueno Eso también Tiene que ser un impulso Para que Este polo Potencie Las empresas Y migremos A este tipo De industrias Una industria Si bien Mucho más limpia Y también Un poco protegida De estas cuestiones Económicas La verdad es que Lo digo con mucho respeto Nosotros tenemos Por suerte Una demanda De trabajo constante Nosotros hoy Estamos necesitando Manos de obra Que se sumen las empresas A diferencia De otros sectores Que por ejemplo Están dando Vacaciones anticipadas En el caso nuestro Por suerte No está pasando Por suerte Es una industria Distinta Con otra lógica Con otra dinámica Por lo cual En este momento Yo te podría decir Que nosotros estamos En una situación Que no es ajena Al resto Pero en cierta ventaja Con respecto a otras empresas Por lo cual Por lo cual también Creo que tiene que ser Un poco De ejemplo Y tratar de Replicar Lo que a uno Le puede salir bien En otros rubros Entonces Creo que un poco El mensaje Y bajar es ese Nosotros Obviamente vivimos En la ciudad Y nos impacta De una manera Significativa Todo lo que pasa Pero también Hay que tratar De llevar Esa tranquilidad De que nosotros Estamos trabajando Y generando puestos De trabajo Hoy hablamos Con el ministro Contaba la realidad De otros rubros Y por ejemplo En la ciudad empresaria En la ciudad de Córdoba Donde hay un clúster Como el de Río Cuarto Que es bastante más grande Y replica un poco Lo que nos pasa a nosotros Hoy hay Trece mil puestos De trabajo en Córdoba Que emprenden En la industria Como la nuestra Por lo cual Hay trece mil personas En la ciudad de Córdoba Que trabajan Como lo nuestro Y que Río Cuarto Hoy somos Trecientos Cuatrocientas personas Deberíamos crecer Mucho más Y eso también Nos va a dar Una seguridad O cierta estabilidad Económica Para que bueno Cuando vengan Estas inclemencias No sean tan significativas O tan negativas Para el resto de la comunidad Claramente Bueno es cuestión entonces De ampliar el horizonte De abrir un poco la mente Y de tomar estos ejemplos Muchas gracias por haber venido Gracias Vane a vos Y bueno Saludo a toda la audiencia Bueno de esta manera De la mano de Gonzalo Castillo Presidente del Cluster Tecnológico De Río Cuarto Actualizamos Las últimas novedades De cómo se está implementando Cómo está en marcha Este proyecto Del Parque Científico Y Tecnológico Del Gran Río Cuarto Vamos a la pausa Y ya seguimos Con más información ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!